Dime si me va que soy hombre de pongo a dar un sueño No tengo más que ofrecer, un conozco, un gallo y un museo Y la luz de la mañana vengo por mi ventana cielo Y los ríos y la montaña y el viejo que peina tu pelo Yo quisiera un presente, hoy no puede No me entiendes que aún no sé dormirá de lo único que quiero Dormiremos cuando el día se fuese encima del poder Y lo grillo hará su canto entre hierba y pasto apoyaremos Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir y enloquecer No me entiendes que aún no sé dormirá de lo único que quiero No me entiendes que ofrecer, dormirá es lo único que quiero No me entiendes que aún no sé dormirá de lo único que quiero Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir y enloquecer Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir y enloquecer Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir y enloquecer Y de tanto amor tu cuerpo hará de vivir y enloquecer Gracias por ver el video.